El sitio oficial de las retrocumbias en Reynosa, Tamaulipas. El baúl de Lalo. Melodía de amor, voz nacida del alma, Susi por tu amor, canto esta canción. Mi melodía de amor, voz nacida del alma, Susi por tu amor, canto esta canción. Cuando te conocí, me enamoré de ti, Y cuando te besé, no sé lo que sentí, Si tú me quieres más, yo seré feliz. Si mi amor, me quieres tú, Si mi amor, te quiero yo, Por siempre la ilusión, o melodía de amor. Mi melodía de amor, voz nacida del alma, Susi por tu amor, canto esta canción. Mi melodía de amor, voz nacida del alma, Susi por tu amor, canto esta canción. Cuando te conocí, me enamoré de ti, Y cuando te besé, no sé lo que sentí, Si tú me quieres más, yo seré feliz. Si mi amor, me quieres tú, Si mi amor, te quiero yo, Por siempre la ilusión, o melodía de amor. Cuando te conocí, me enamoré de ti, Y cuando te besé, no sé lo que sentí, Si tú me quieres más, Yo seré feliz, Si mi amor, me quieres tú, Si mi amor, te quiero yo, Por siempre la ilusión, o melodía de amor, o melodía de amor, o melodía de amor.